Buenas, buenas mi gente ¿Cómo están? Espero se me encuentren muy, muy bien Aquí vamos a comenzar con las aventuras Con el senderismo Con un video más Espero les guste, sea de su agrado Andamos en un lugar muy, muy bonito Ya el otoño ya se dejó caer En todo su esplendor Una chulada de bosques Que se ven con estos colores tan bonitos Unos colores muy, muy bonitos Muy, muy hermosos Créanme que es una Es una belleza Observar todos estos colores tan bonitos Muy bonitos Así que vamos a ver que podemos encontrar Esperemos que Encontremos algo que sea de su agrado Y si no encontramos nada Mi gente, disfruten Disfruten esta chulada De bosques Estos colores tan bonitos Unos colores muy, muy, muy hermosos Escuchen la naturaleza Los ruidos de la naturaleza Los animalitos Así que mi gente Vamos a voltear la cámara Vamos a dar inicio Bienvenidos Bienvenidos sean todos A este su canal Aventuras y más Muchas gracias Por su apoyo A todos los nuevos suscriptores Bienvenidos Muchas gracias Por ser parte de este De este canal De esta familia Muchas, muchas, muchas gracias Así que mi gente Pues vamos a comenzar Con la aventura Esperemos Encontremos algo Que sea de su agrado Así que Regálame un like Déjame tu comentario Y activa la campanita Para las notificaciones Mi gente Muchas gracias Por acompañarme Espero se me queden Hasta el final Hasta el final De esta aventura Así que Volteamos la cámara Y continuamos Mi gente Continuamos Bienvenidos Sean todos Aquí Mi gente Aquí mi gente Vamos comenzando Con la En la aventura Miren Aquí está Un venadito Esta chula De venado Tiene Nada más Un cuerno No sé si ya Se le cayó El otro Miren Anda con un cuerno De dos puntitas Nada más Dos puntitas Muy bonito Créanme Que miren Esta chulada De venado Miren Un solo cuernito Bonito El animalito Miren Está tierno Este Porque el cuerno Está muy Muy pequeño Miren Nada más Miren Que chulada De animal Miren Miren Nada más Que bonito Muy Muy bonito Muy bonito Miren Miren Ese Tiene 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 Los dos Cuernitos No más Que uno No le creció Mucho Se le fue Se le fue De lado Miren Hacia el ojo Miren Ahí lo pueden Observar Bien Miren Nada más Si tiene El pedacito De cuerno Muy pequeñito Pero ahí está Miren Qué bonito Animal Miren Miren No más Ahí lo pueden Observar Miren Arriba De su ojo Miren Aquí Miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vean Nomás La chulada Bonito Animalito Miren Vamos Allá va Miren Se fue Lo puedo Seguir Pero no Allá Que se quede Mi gente Vamos a dar Inicio A la Al senderismo Lo único Que Que ya sabe ¿No? Como siempre A mí no me gusta Andar en los caminos A mí no me gusta Andar en los caminos A mí me gusta Andar fuera De ellos Y que ahí es Donde está Lo interesante Ahí está Lo bueno Así que Vamos a ver Qué Podemos Encontrar Veamos Qué podemos Encontrar En estos lugares Estos colores Están bonitos Muy bonitos Estos Muy bonitos Estos colores Muy bonito El otoño Es una chulada Andar aquí En estos lugares Miren Miren nomás Esta belleza Miren nada más Esta chulada De bosque Mi gente Así que Vamos a darle Duro La idea De hoy Es de De encontrar Un barranco Y bajar Ese barranco Seguirlo Para ver Qué Qué podemos Encontrar Ahí A ver Qué podemos Encontrar Aquí atrás Como pueden ver Ya encontramos Un banadito Muy bonito Miren aquí De este lado Les voy a mostrar Para que se den Cuenta Que O sea Por cualquier lugar Que volteemos A ver Está muy interesante Muy interesante Lugacitos Que dejan Sorprendidos A uno Tanta Belleza Peligros También hay Pero Que nos Enfocamos En la En la Belleza De los Lugacitos Lugacitos Muy bonitos Muy Muy bonitos Así que Vamos Ahí De este lado Se ve Un barranco Medio Barranco Pero Se escucha Que lleva Agua Así que Vamos A bajar Por ahí Miren Nada más Esa belleza Pero Mi gente Muy bonito Créanme Yo los invito A que si Usan Venir A darse Una vuelta Por aquí Conocer Esta chulada Bienvenidos Cuadramos Nos ponemos De acuerdo Y le damos Mi gente Si me los traigo A ustedes Vamos a ir Por los Caminos Para que Ustedes Observen Esta chulada Si hay Uno que otro Atrevido Que digan No pues Salgamos Afuera Del camino Pues adelante Mi gente Ven No más Esa belleza Ay Ay Pero Pues vamos De este lado Y es hora De salirse Del camino A ver Lo encontramos Aquí Recuerden Que la idea Es de De encontrar Cualquiera Mi malito Cualquier Clase De animalitos Son una Chulada Para tomarles Unas fotos Aquí Entre medio De estos Colores Tan hermosos Que a más De uno Dejan Encantado Mira Aquí Vamos cayendo A este Barranquito Con agua Mira nada más Que en agua Que vamos a Seguirlo Hacia abajo Vamos Hacia abajo Y si vemos Donde Donde Que está Manando Para echarse Un trago Un trago De esta agüita Pero De donde Estén Brotando Y aquí No Porque Puede ver Animales Muertos Y eso No Vamos Miren Nomás Miren Nada más Esta Belleza Ahí se mueve Algo Vamos a ver Ahí se mueve Algo En el agua Y vamos a ver Que es No sé Si serán Ranas O culebras De agua Pero algo Se movió Aquí Creo Que hay Pescados Aquí Déjenme Cerrar Bien Porque Los Tolocates Ya no Ya Tolocates Ya se Ya se Convirtió En Zapo Vamos a ver Que hay Fíjate Pues no Me lo Van a Creer Pero Estos Son Pescados Son Pescaditos Los que Hay Aquí Oye Nomás Una Chulada Una Chulada Hay Pescaditos En medio Del bosque Miren Se me ha cerrado Porque O sea De donde De donde Subirían Esos Pescaditos O sea Me refiero A que si hay Un río Grande Un lago Donde Desemboque Este Pero Hay Cantidad De pescaditos Miren No se Si se Logre Ver Ahí Miren Posible No Pero Yo Señor Yo si Los estoy Mirando Mucho Pescadito Pero Como les Digo De donde Es que Vinieron Son Pescados Pequeños Obvio Pasan En estos En esta Este Arroyito Que trae Un poquito Agua Pero Miren Nada más Una Belleza Todo esto El otoño Cae Tumbando La hoja Miren Está cayendo La hojita Que bonito Se ve Hermosura Que Hermosura Miren Aquí No se Si Esto La gente Vino A ponerlo A drede Pues si No Porque Aquí No hay Cables Para Para Esto Mira No hay Cable Donde Este Conectado No Más La gente Lo Lo Trajo Por Allí Pero Vamos A Seguir Vamos A Seguir Este Arroyito Abajo Miren Aquí Vamos A ver Si Hay Mucho Pescadito Me Imagino Yo Porque Aquí Ya Tenemos Si Aquí Hay Miren Ah no Aquí Hay Demasiado Pero No se Logra Ver Por Lo Mismo Del Reflejo Del Pero Aquí Ya Están Más Grandecitos Los Pescaditos Unas Mojarras Pequeñitas Y Otro Pescado Chiquitito Que Allán No sé Que Nombre Tenga Aquí Pero Allá Me Fueron Le Llamamos Por Los Los Pescaditos Los Pantones Es Una Chulada Andar Aquí En Este En Estos Arroyitos Todo Eso Que Se Mueve Y Que Se Ve Que Que Se Mueve La Agüita Son Los Pescaditos Vamos A Seguir El Arroyo Abajo A Ver Que Más Podemos Encontrar Allá Más Más Adelantito Me Salgo Para Avanzarle Porque Aquí No Le Avanzo Mi Gente Y Agüita Tiene Las Piedras Bien Lisas Muy Revalosas Y Es Agua Que Corre No Es Que Esté Estancada Mira Agua Corriendo No No Hace Mucho Río Por Lo Mimo Que La Hoja Hay Demasiada Hoja Ahí Miren Como Aquí Como Va A Pasar El Pescadito Aquí No Hay Explicación Pero Pues Lo Bonito Que Hay Mucho Pescadito Miren Nada Más Chulada Como Viene Cayendo La Hojita Aquí Hay Piedras Cuevas Pero No Se Logra Ver Nada S T Qué T Gracias.